Hola, mi nombre es Lesslie y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les voy a traer un video acerca de peinados, peinados muy fáciles de hacer y de realizar. Que no les va a costar más de dos minutos realizarlo, dos o hasta máximo por exagerar cinco minutos. Para el primer peinado lo que vamos a hacer es una raya al medio y vamos a agarrar un mechón para transformarle en una colita y lo vamos a ajustar con un carmín o coleta. Igualmente vamos a hacer eso para la siguiente colita, agarrar un mechón y lo vamos a sujetar con un carmín o con una coleta. Para esta manera estén ajustados y no hagan ningún inconveniente hasta que finalitemos nuestras labores. Por atrás se va a ver muy lindo, muy fresh, muy suave, pueden hacer laseado, pueden hacer leonditas. Por adelante se va a ver súper fresh, ni un velo por la cara, súper decente, así que si quieres algo rápido o estás muy apurada, esta es la primera opción. Como peinado 2 he elegido hacer un moño en la parte de arriba. Lo que voy a hacer es agarrar por la mitad de la cabeza un trozo de cabello y voy a empezar a darle vueltitas al moño. Yo suelo ajustarlo con un carmín o colet porque de esta manera luce más intacto el moño y sé que no se me desparramará. Hay algunas personas que lo suelen hacer con ganchitos, pero yo en mi caso lo hago con un moñito y después lo que hago es sacar los pelitos para que no se vea tan duro el moño. La verdad es que queda espectacular, súper bien, no tienes ningún perro por la frente y es el peinado perfecto para esas mañanas en las que te levantas y tu cabello está hecho un león, pues es el peinado ideal. Para el tercer peinado lo que vamos a hacer es trazar una raya por el medio de la cabeza, cosa que nos va a quedar la parte derecha e izquierda. De ahí lo que vamos a hacer es el mecho más grande que tenemos lo vamos a asegurar con un ganchito. Luego vamos a buscar por abajo de nuestra cabecita el pelo más grande que tengamos y vamos a empezar a trenzarlo. Lo trenzamos y lo trenzamos. Hacemos esto tanto por la parte derecha como por la parte izquierda. Terminado esto lo que vamos a hacer es cruzar, es decir, si tú has hecho la trenza de la parte derecha lo pasas para la parte izquierda y si lo has hecho de la parte izquierda lo pasas para la parte derecha y lo vas a asegurar con los ganchitos. Puedes ponerle entre tres o cuatro ganchitos para que la trenza esté bien 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 asegurada y no se caiga. De ahí el resultado es muy bonito, lo tapas con tu cabello, queda muy lindo, la trenza es súper natural sin necesidad de usar una vincha. Y si no te gusta que quede lacio también le puedes añadir unas onditas para que quede un poquito más cool. Todo por hoy, la verdad que espero que lo puedan ustedes practicar porque son súper súper fáciles de hacer esos peinaditos. El último sí es un poquito más tedioso porque tienes que hacer la trenza y tienes que asegurarte que la trenza al momento de hacerlo como vincha se quede bien porque si no se puede salir y todo eso. Es un poquito más compleja pero la verdad es que sí es muy rápido y muy fácil de hacer y le añadí estas onditas. Así que pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos la próxima semana con otro videito. Si es que te gustó el video no te olvides de darle un like, me ayudarías mucho y de suscribirte. Gracias, un beso. Gracias, un beso.